...con la manguera, llego y volverá por la manguera, vamos a la tercera... ¡Muy a voy! ¡Richa! ¡Vámonos! ¿Dónde estamos yo? Ya yo, chicos, estamos aquí a feo, hermanos. ¡A ver! ¡Levanten la mano a la mujer! ¡A ver, están las mujeres! ¡A ver, los hombres! ¿Dónde están los hombres? Los hombres son mancos. ¿O no hay? Sí hay. Sí hay. Sí hay. ¿Querés que fumarte aquí, mami? ¿Quiénes fumarte aquí? ¿Quiénes fumarte aquí, mami? ¿Quiénes fumarte? ¿Quiénes fumarte aquí, mami? ¿Quiénes fumarte aquí? ¿Quiénes fumarte aquí, mami? ¿Quiénes fumarte aquí? ¡Yo! No, no quiere, no quiere No lo quiere Oye, y esto es Voy a jugar Otra vez Vamos a hacer pasitos Llevo al bombero con la bandera Llevo al bombero con la bandera Coja tetera Llevo al bombero con la bandera Llevo al bombero con la bandera Coja tetera ¡Súdio, joven! El miguel de Alámbrico, al biche ¡Allá! ¡Allá! ¡Vamos, a ver! Tienes tu mantequilla, mami Tienes tu mantequilla Tienes tu mantequilla, mami Tienes tu mantequilla Tienes tu mantequilla, mami Tienes tu mantequilla Tienes tu mantequilla, mami ¡Mira, mira, mira! Tienes tu mantequilla, mami 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 Quiere tu mantequilla, mami, quiere tu mantequilla, ya. Quiere tu mantequilla, mami, quiere tu mantequilla. Mañana lunes. Allá. Y cómo no, por el bendito de ustedes, esta actuación va para ser... ¡Furia, boy! 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 ¡Furia, boy!